El Espíritu Santo El Espíritu Santo Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Le puede sentir a tu lado en este mismo instante Le puede sentir dentro de tu corazón Le puede sentir Y dice el problema que tiene Jesús está aquí Y si tú quieres le puedes sentir Y si tú quieres le puedes sentir Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón que sabe decir Santo eres tú Le puede sentir Tu lado en este mismo instante Le puede sentir Muy dentro de tu corazón Le puede sentir En ese problema que tienes Jesús está aquí Y si tú quieres le puedes sentir Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Una luz en lo alto voy a oír Una luz en lo alto voy a oír Una voz que me llama voy a subir La montaña y estar aún más cerca de Dios Y rezar voy a gritar Y este mundo me oirá y me seguirá Todo este camino le ayudará A mostrar cómo es este grito de amor y de fe Voy a pedir Que las estrellas no paren de brillar Que los niños no dejen de sonreír Que los hombres jamás se olviden de agradecer Por eso digo Te agradezco Señor un día más Te agradezco Señor que puedo ver Que sería de mí Si la fe que yo tengo en ti Por más que sufra Te agradezco Señor Te agradezco Señor también que lloro Señor toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesta a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Tú llámame a servir Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza Señor Tu grandeza Señor Tendré Venimos hoy a tu altar A cantarte al Señor Pues tú eres la alegría De nuestro corazón Tú Hiciste los cielos Los llenas de estrellas De luz y color Tú pintaste la aurora Hiciste las nubes Las puestas del sol Las puestas del sol Venimos hoy a tu altar A cantarte al Señor Pues tú eres la alegría De nuestro corazón Tú creaste la risa La paz y la dicha La felicidad Tú Tú Hagrarnos la vida Nos das tu riqueza Tu eterna amistad Venimos hoy a tu altar Venimos hoy a tu altar A cantarte al Señor Pues tú eres la alegría De nuestro corazón Tú Tú Nos diste a tu madre Nos diste a tu cuerpo Tu sangre es mortal Tú Tú Nos diste a tu amor Tú Nos diste a tu amor Tú Nos diste a tu amor Venimos hoy a tu amor Venimos hoy a tu altar A cantarte al Señor A cantarte al Señor Pues tú eres la alegría De nuestro corazón Pues tú eres la alegría De nuestro corazón Venimos hoy a tu amor Venimos hoy a tu amor Venimos hoy a tu altar